Buenas amigos, ¿cómo estás por la vida? ¿Cuál es tu nombre? Juan Diego, el día de hoy te voy a hacer un dulce de La Habana espectacular, a lo mejor estilo de DJ Friday, ¿te parece? Y listo, es una combinación de licor de coco, licor de melón, jugo de piña, jugo de naranja. ¿Listo? ¡Viene adelante! ¿Lo viste? Vamos a ponerle lo que es el juguito de la cancha. Ya se estoy cubriendo mis jugos de piña. ¿Listo? Amigo, ¿cuál es tu nombre? José, ¿vení por acá? Vas a hacerme esto aquí bien duro por unos 15 segundos. ¡Vamos! 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 ¡Eso amigo, buenísimo! ¡Eso se llama un luces de La Habana! Limoncito exprimido, la naranja por acá.